hola qué tal yo les quiero hablar acerca de mi amiga mario yo la conozco a ella desde hace unos 29 años la conocí en méxico y durante todos estos años hemos mantenido el contacto ahora tiene la idea de presentar un libro en el cual va a presentar sus fotografías más interesantes que ha realizado en los últimos 25 años como fotógrafa me gustaría que la apoyáramos se pueden dar cinco euros pero mejor sería dar 35 euros y con este pago recibirían un libro autografiado por ella y tendrían la oportunidad de disfrutar de las fotografías tan bonitas e interesantes que contiene así es que espero que apoyemos este trabajo